La brisa pasa arrullando, moviendo alegre tu cabellera Tu mirada es el egrizante y el atractivo de tus caderas Me tienes siempre soñando mi linda reina Maracari Pero Es imposible Vivir en el Zulias sin este tema Qué bellas son las noches Cuando estoy a tu lado Siento que el alma tuya Se entrusta en mi existir Y es que estando en tus brazos así La noche se ilumina Como una mariposa de luz que posa sobre mi amor Como una mariposa de luz que posa sobre mi amor Tenta que siempre guarde el calor De esas horas que vivo por ti Déjame prolongar la ilusión Que vuelve en este nido de amor Para poderte, Luisa, decir Esta noche estival Me azotarán las penas Y tu alma negra me hace sufrir Me azotarán las penas Y tu alma negra Me hace sufrir Que vivo Maracari Muchas gracias No hay otro lugar No hay un sitio No existe ningún lugar Que no sea el aula de clase El salón Donde se rescate al país Es en las aulas Y hay que quitarse el sombrero siempre Ante la Universidad del Sur Es una guerrilla Gracias a la memoria Del doctor Jesús Enrique Rosada No utilizó una espada Se perdió la deuda neta Pero el lápiz de El doctor Jesús Enrique Rosada Vive en el acervo cultural Y en la hemeroteca De la Universidad del Sur Un aplauso para ellos ¡Bravo!